Hey yo soy Percifero y vamos a ayudar a qué manera de bailar la cumbia texana y norteña Hecha en México Yo creo que este video me lo silencié Así que vamos a poner invertido para que todos lo vean A su madre A darle un saludo para el Gordilla A la mía que le salta a vuelta A darle el Gordillo, a darle que a darle con el chaparra Coño, como una pelota la agarra A la miércoles Oye, no es por nada, pero chicas, después de ese baile va a salir así Oye, más vueltas Pero escúchame, hay que tener talento para hacer esto, mucho talento A su madre Oye, me gustó como el primer disco, como le metió, le metió bien paja A ver, a ver, el segundo ¿Veis? Es ahora Haciendo todo el fin de semana, tiguitese También, también, pero más me gustó la anterior A su madre A ver, a ver, otro, otro A ver, a ver A su madre Estoy ya más fuerte Ya, estoy viendo con fuerza A la set Escúchame, hay que tener un... Pues que saber, ah Porque te puedes caer A su noia, estoy muy capo, mira Mira la gorra A su noia, otra cosa Ya estoy capo O sea, es sorprendente, verdad, el baile Porque la forma como da una vuelta La dan con fuerza Con todo y siguen al ritmo A su noia, no, 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 no El es el de blanco, el que sabe, no Ah, no, el de gorra, creo que es otro A ver, no, ya se marea, es verdad A su madre Oye, a ver Oye, pero la jala así, la fuerza, no Que loco Y se va más rapidito Más rápido, más rápido, más rápido Oye, otro, otro A ver, a ver Me imagino que todos sí Somos líderes profesionales Porque creo que no es fácil Vaya esto Quiero que las voces Quiero que las voces Quiero que te muevas Quiero que te muevas Ode nehme que ti Quiero que los voces ¿¡¡What!!!?? ¡Métele! 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 ¡Métele pasito a Tilly! ¡Ah! Si están haciendo barra quizás es porque la rompe, ¿eh? ¡Shit! ¡Mira eso! ¡Pareció un trombo! ¡Ahora! ¡Zub! 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 ¡Hey! 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 ¡Excelente DJ! ¡DJ Vampira! ¡Qué duro esa! A ver, a ver. ¡A ver, a ver si me hayan bravo! ¡Ve! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡A ver, y es más flaquita y ya pesa menos, así que la pueden hacer volar más, ¿eh? de los pies señoras y señores esta flaquita, flaquita pero picosa aso maravilla hazme un aso hazme flaquitos la tablita hazme un aso hazme un aso hazme un aso esta tablita hazme un aso hazme un aso ahora otra pareja hazme un aso aís son madres profesionales porque tienen hasta el mismo la misma ropa ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Hey! 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 ¡De Senegal! ¡Resultamos! ¡De Senegal! ¡Listo DJ Dampino! ¡Más rapidito! ¡Ahora! ¡Quién sigue! ¡Jo chico un sifo! ¡Yo chico un mundo rindo! ¡Esa! ¡Con esa vampira! ¡Tú bueno! Sí, hay que tener coordinación, hay que saber bailar... Yo estuve, bueno, una locura, qué fuerza en los brazos, qué resistencia para no marearte y seguir bailando, qué buen ritmo. La verdad que estuvo bueno, ¡qué loco! Qué saber bailar, esto es una locura. La verdad, cualquiera no puede bailar esto, está difícil. Todo México que te baila así, bro. Dice, wow, imagínate, qué bonito esto sería, ¿no? O sea, si es verdad, qué bonito debe ser ver bailar Imagínate, yo en una escatecasis que todo el mundo Que loco, muy bonito, muy bonito Cumbia texana y cumbia norteña Hecho en México Así que nada gente, seguimos en vivo pendientes